¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo T-Drain y sean bienvenidos a Yu-Gi-Oh! Master Doom bueno no hace mucho que acabo de grabar y que yo grabé lo que viene siendo lo cuando hice el unboxing originalmente a la caja originalmente de este mes pero como ya saben yo también grabo otra cosa de Master Doom, uy casi, la otra cosa que grabo de Master Doom es directamente los eventos entonces directamente y en esta ocasión hay un evento especial que quiero hacer que es el Limit to One para que se hagan una idea hay dos eventos que yo no he hecho en Master Doom, el Limit to One y el Ser Strader porque si hice el de Fusion, el regrón del evento de Fusion que era otro de los eventos que no había podido hacer pero en el evento de Fusion me fue Climita pero en fin vamos a a lo importante un Super Heavy Samurai pues esto va a querer que se va a centrar en ese modo automático en fin toca lo importante obviamente me me te abro esto para ver que tenemos trampa, fusión, pendrilín y ganar un duelo ahora toca la explicación de los deck que que literalmente este mes hay dos eventos el Limit to One, el evento que no había hecho y como dije antes el evento de fusión y link el de fusión y link va a ser en la noche del martes y el que va a ser el de Limit to One va a ser hasta el 25 de mayo que eso sería para ser exacto el el sábado en la noche directamente ahora les explico más o menos lo que están de prueba para este de para este Limit to One tenemos una serie de mezclas específicas aquí tenemos un deck que tiene tres ideas diferentes o sea por el lado tenemos los Spellbull Aleister el invocador Domática Fallen Elbas y Swerzl o sea tenemos varias ideas específicas pero el motor principal del deck va a ser obviamente el Aleister el invocador y tendremos claro algunas cartas de Swerzl Swerzl este sería la base de este deck luego tenemos luego tenemos el año Beast este es un deck tribrigada con Cosa con motor Zodiac con cartas Dinger y con cartas Zenga y alguna que otra carta random directamente esta carta está tanto en el deck Cosa Swerzl en el deck primero como en este o sea como la idea de este son dos estrategias diferentes obviamente puede que se vaya a inclinar por un lado y otro y por último tenemos la mezcla más peculiar del mundo es un deck basado obviamente en si no has jugado nunca ni Tierra Elemento ni Castilla ni mucho menos Maladome o sea los 3D metas que literalmente dominaron en su momento combinados de por si y literalmente solo puedes usar una carta de cada una este es un deck que por ejemplo no es para jugadores que no sepan literalmente mientras jugar Yu-Gi-Oh! les recomiendo que si lo van a usar obviamente sea por lo menos bajo su propio conocimiento y experiencia y es el deck que voy a usar ahora literalmente gente porque claro está yo nunca jugué obviamente ni Swerzl ni Tierra Elemento ni mucho menos Castilla siempre siempre me quedé con esa espirita de que de jugarlas pero no quería unirme en metas porque sé que que literalmente cualquiera puede ganar un deck con un deck directamente ya que es un deck que domina mucho el formato y que bloquean las opciones que puede hacer su adversario a ver mmm esta mano depende tenemos a Raynon Hall tenemos a Paisan Stair Frost tenemos a lo que voy diciendo el campo de los teoremetros tenemos Trikarma y tenemos Longkamp Sonsara o sea esta mano no es mala pero es un poco plan situacional no dinomorfia no entiendo mucho de la idea de un dinomorfia directamente o sea para que se entienda porque digo que no entiendo mucho la idea de un dinomorfia es que cual es el sentido de jugar dinomorfia si directamente o bueno primero vamos a empezar Grandar Scarrow mal ataque por cierto D también tiene cartas Scarrow Frenzy va a tirar a Argoza la Ketredina porque es la carta que siempre suelen jugar mmm nope tirar a Redster desde el principio mmm un poco extraño eh jugar a Redster en turno 1 ok tira tira a la 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 perfect y se no no u Y ya está. Y ya está. Especial. Y envié el cementerio. Envié tres cales del cementerio. Y ya está. 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 para activar el efecto de esa carta tanendo te toco cambia esta defensa para no perder el punto de vida lastima TRIKARMA 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 y aprovechando el efecto de esto si acaso se sepa cuenta que hace esto esta era la ultima carta que tenia acá abajo a ver que tenemos aquí en el cimenterio esto es TRIKARMA esta no tiene efecto asi que no me preocupa ahora la cosa es TRIKARMA que me conviene esto TRIKARMA TRIKARMA un poco tengo la SKARCRON osea ahora aprovechando esto no 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 a pesar de que ustedes tienen un alto nivel de dificultad hay que entender que por ejemplo pero con las cartas adecuadas incluso donde como el cosa como el dinamorfio no es la gran cosa porque la ventaja que tiene este D a pesar de que solo tienes una replica de cada una de las cartas es lo versatil que se vuelve el mismo porque puedes tirar por el lado SKARCROWD puedes tirar por el lado TIRELEMENTO puedes tirar por el lado MANADOME puedes tirar por el lado Castira al tirar por cada uno de los lados tienes un beneficio y una ventaja respectivamente diferente y tienes técnicamente todos los métodos de invocación respectivamente a tu favor perdón ya que tienes fusiones tienes sincros tienes SD y tienes links directamente lo cual tiene sus ventajas y desventajas obviamente hay que ser sincero tienes muchos campos por ejemplo el campo de los SKARCROWD tienes el campo de los TIRELEMENTO tienes el campo de los Castira tienes el campo de los MANADOME osea tienes 4 campos diferentes y tienes y tienes hasta cartas mágicas relacionadas a Vicer StarFrost directamente osea y por cierto esta carta que me negaron lo que hacía es remuevo a Vicer StarFrost y tiene después cualquier carta que diga en su nombre HATO respectivamente durante las condiciones de invocación osea que podria haber invocado a Castira a RICE HATO o podria haber tirado respectivamente a hermanas Nedium PRAIN HATO o incluso a que lindo HATO esto directamente aclaro mas o menos que cuando diga el HATO o el de Scarlet trae HATO porque cualquiera de las cartas que incluye a HATO su nombre tiene su dificultad y dific y troleo respectivo con cariño HATO podria devolverle una carta a la mano con cosas con el manadium podria atacar varios monstros a la vez el Arraiz le impedia usar el cementerio y el Scarlet obligaba a todos los monstros a cambiar a modo de defensa osea cada uno de los HATO servia de una forma osea segundo duelo directamente hay que dejar en claro que como dije antes este es un death de dificultad alta no todo el mundo va a saber utilizarlo ni todo el mundo va a poder sacarle el auténtico jugo a no ser que seas un jugador profesional que ya se va a jugar el Yu-Gi-Oh y sacarle el jugo aprovecha este death hay death que por ejemplo yo que no le veo que no le puedo sacar el auténtico product de hecho por una razón sencilla son muy dificiles de manejar cuando se trata de ciertos tipos de estrategias el campo de las cosas el campo de las cosas Scarlet efecto del campo agrego una carta Scarlet obviamente a el propio va a ser Starfrost obviamente me harán escoger una de estas las cosas vamos a ver Tira a Light Hatter, no tengo ya campo así que Normal Agrego a lo que viene siendo Ah, Fett Blader Que bueno con la vista de eso, porque realmente Se hubiera significado que el TNM se grita No hubiera podido activarse Puede ser este el próximo Llega al campo y se verse Se me enteré este Pim 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 Tu turno Hija de perra Ahora Osea, ahora ya no cuenta con esa idea Sarcófago dorado A ver que va A sacar fuera de juego Despia Tragedy Osea, el de Es un despia Pero Es un bestia Y A Llega Osea que va a venir Va a ir por la cosa La Brande Fusion Es que es literalmente Esta es la cosa más predecible del mundo A Llega Va a Brande Fusion Procesión, Brande Fusion Procesión de Scarta Buscas la cosa Buscas la función de la cosa También en ese Fusion Deploy Tomieras una carta Y obviamente tiras el Mismo monstruo Y ahora Y ahora La verdad Mira como Me sorprendo De la novedad Del mismo combo genérico De siempre Albión Ahora viene efecto Remuevo dos caldas Termino con cosas Con Con lo que viene siendo Lulbelia y Lulbelia Remuevo tu monstruo Y te pueden pegar 3.000 2.500 Y es el tema Ahorita ya vamos Por 5.500 Y 7.500 A ver cuánto Tarda en decidirse La carta que va a tirar Y el nombre Decirle que va a hacer La fuerza La fuerza en la tratencia La fuerza en la tratencia Traen el adivinante Supo Que venía Ni a lo mismo Como que lichas de siempre A ver Adiós Un placer Con la celta Y Hola Violencia Chan Vamos a 7.500 Más 3.000 10 10.500 DOS Quiero a ver que va a ser el cementerio del avión para que el efecto del avión se activara aunque no es necesario, ya me voy a pinar, ya me podría hacer un ataque sin necesidad de saber el efecto del avión, porque eso, no tengo monstruos y tengo 3 monstruos de 1.500 como pueden 1.800 por si acaso, no es que me haya frustrado que haber perdido, porque si, obviamente me frustra algunas veces perder pero, a veces se viene y a veces se pierde y a veces puedes terminar sentándote a alguien que tiene onda malillo, literalmente se lo meto para hacer que se ve más que el lápiz, ese era un poco, casi como el de prueba pero no creo que sea el de prueba Duelo 2 empezamos originalmente con el campo de las castiras castira Fenrir Efecto de Castilla Fenrir Se invoca Special Efecto obviamente Del Fenrir Llegado en la carta Castilla Efecto de Cosa de Castilla Rice Heart Se invoca Special Efecto de Rice Heart Bueno me muevo una Está fuera del Fuego A cambio de eso Entonces remueves 3 Primera vez que te te perdes Se vuelve a lo del 7 Y en Defensa Que estira Ahora Cuando activa un Efecto de Remover Literalmente en la carta Se va al Cementerio Por eso el Temboca Activa la carta de Rian LG que me permite agregar El Vida La Carlata Ahora si se activa el Efecto de Vicer Estas Frost Obviamente ScarCraftCraftRainer Esa es la carta de Skyrax A la Cementerio Esa es la carta de Skyrax Lástima que no tengo ahorita ScarCraftRainer Mas que la ScarCraftRainer Que estire Esa es la carta de Skyrax Al Toco Ajo y finalizo el turno toca drop face standby face efecto del castillo que puede invocar especial a una carta castillo efectos de castillo tiene elementos no tenemos la carta también el CS, Mick y el manuelo de Bret Hart un popla se va al cementerio y de cambio esto, destruye 2 cartas tuyas y muerto Y a mi no me había preocupado porque la podía revivir en el próximo turno y se volvió a revivir su efecto, aunque ganó una carga extra. Segunda, podría seguir continuando, pero creo que vamos a dejar este video aquí, espero que les guste. Yo he sido suscridísimo, te trae, y chao chao. Sé que podría extender más el video para hacerlo un poquito más largo, pero después de lo de Honka y Estel Rey, ahorita no me apetece tirar videos de más de 30 minutos. Gracias. Gracias.